Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Habéis dicho muchos de vosotros que ya se había lanzado la nueva actualización la 1.2 de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna realmente se ha lanzado hace bien poquito se lanzó en primeros de febrero el 5 o el 6 de febrero es cuando se lanzó y bueno como hasta ahora no he jugado hasta que no he visto ese nuevo minijuego pues no me ha saltado el mensaje de que tenía que actualizar para poder jugar en línea así que bueno os vengo a tener esa pequeña actualización como he dicho ya la 1.2 de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna así que esta segunda actualización para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ya se encuentra disponible como he dicho esta actualización es la versión la 1.2 nos ocupa 539 bloques y es requerida como siempre ya sabéis para utilizar los servicios en línea el parche corrige una serie de errores y los más, por así decirlo, más importantes son unos errores que tenían en ciertos movimientos cuando se utilizaban en torneos en línea competencias en línea o como lo queréis llamar directamente uno de esos movimientos era maldición otro era condena a Silvana truco fuerza y disparo de mora eran los que se veían un poquito afectados cuando se utilizaban en el mundo competitivo en línea y pues directamente la consecuencia es que se quedaba el juego congelado es decir, tenemos que apagar la consola y todo y por supuesto si estás en un torneo ya sabéis que eso es descalificación por así decirlo hacer trampas, no querer perder limpiamente aunque realmente no perdías sino que era completamente que se bloqueaba el juego por utilizar uno de estos cuatro movimientos por ahora tenéis que actualizarlo, ¿vale? si no lo vais a poder jugar en minijuegos ni nada así que en cuanto lo actualicéis se corregirá ese error no se os bloqueará y no se os echarán de esos torneos en línea y por supuesto también con esta actualización todos los vídeos de combate anteriores a esta actualización también dejarán de funcionar así que tampoco podéis ver esos combates anteriores así que no me quiero rasgar nada más porque era una mini noticia como he dicho pues sobre todo para deciros que ya está la nueva actualización que se ha lanzado hace bien poquito y bueno pues ya que sabéis que si avecinan ya nuevos torneos ya tenemos el cuarto minijuego también de las pokeabas y todo entonces pues más bien también tenemos que actualizarlo si queremos seguir utilizando el juego como he dicho en línea sobre todo las funciones en línea así que no me quiero rasgar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna no olvidéis actualizarlo aprovechar que todos los meses tenemos un evento de legendarios que son gratuitos vamos a la tienda, lo descargamos y ya está así que nada más, espero que os haya gustado seguir disfrutando Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Luna y Sol también normal que en Nime nos tendremos ya el de Nintendo Switch así que qué mejor manera, ¿no? así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia que os sigáis divirtiendo y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO!